Tras dos años de ausencia de carreras presenciales a causa de la pandemia, volvieron a Caracas los 10 kilómetros con más trayectoria de Venezuela. El circuito Gatorade 10K con su primera edición del año 2022 bajo el eslogan Nadie nos gana. En esta oportunidad la ruta dio inicio con más de 800 participantes en la avenida Río de Janeiro de las Mercedes, pasando por Chuao, Los Ruices, La California y un retorno desafiante entre los participantes con un clima favorable y las ganas de llegar a la meta. El atleta olímpico venezolano Marvin Blanco se hizo merecedor del primer lugar con un registro de 30 minutos y 9 segundos y nos dio sus primeras impresiones para lapatilla.com El día de hoy pude ganar la carrera, la primera edición de la Gatorade del año 2022. La verdad estoy muy contento que las carreras estén retomando otra vez en el país, así como ya vienen haciéndose en el resto del mundo. Nos hacía muchísima falta. En mi caso, la verdad, me pasé toda la pandemia entrenando fuertemente sin aspiraciones a ninguna carrera, pero siempre con la voluntad de seguir mejorando y de estar preparado para cuando se reanudaran los eventos. Y nada, una vez ahora que ya están haciéndose, gracias a esa preparación me encuentro bastante fuerte y he podido ganar algunos de los eventos que han hecho en el país. Para mí, bueno, vienen algunas carreritas aquí en Venezuela, que bueno, la verdad, creo que las haré sin muchas expectativas, con bastante entrenamiento y bastante cansancio en las piernas, pero con la plena intención de hacer una carrera el 9 de abril en Portugal, en la pista, donde sí espero hacer una muy buena marca en los 10.000 metros planos. Si Dios quiere y me salen bien las cosas, hacer el recono nacional, que lo tengo yo con 28.31 y a partir de ahí, luego en el próximo mes, en abril, en mayo, más carreras en pista y con esperanza de hacer muy buenos registros y clasificar a los eventos del ciclo olímpico para correr, bueno, representando a mi país. Los demás participantes de las categorías masculino y femenino sintieron alegría por volver a competir en una carrera que contó con la participación de distintos atletas de toda Venezuela. Por su parte, el gerente de mercadeo deportivo de Pepsi y uno de los responsables de la organización del circuito Gatorade 10K manifestó que la edición tiene total importancia tras sus dos años de ausencia por la pandemia. Hola, Marlon Monsalve, gerente de mercadeo deportivo Apexicola, Venezuela. Bueno, estaba comentando recientemente que estamos muy contentos de estar arribando al circuito número 20 de carreras de 10 kilómetros a razón de tres carreras por año y ya son 60 carreras. Hoy particularmente tiene especial importancia porque veníamos de dos años de ausencia de carreras presenciales y haber logrado que vinieran los mejores corredores y los mejores clubes de corredores del territorio nacional fue una maravillosa experiencia. Ya he recogido varios comentarios de corredores con los que nos hemos ido cruzando y de verdad que la felicidad que se está viviendo hoy en la mañana aquí en la Mercedes es indescriptible. Los corredores están felices. Hemos superado una pandemia que de verdad no estuvo encerrado en nuestros hogares durante dos años y estar volviendo al pavimento, estar volviendo al asfalto, estar volviendo a la competitividad al compartir con los atletas es una experiencia indescriptible. De manera que nosotros como Apexicola Venezuela, como Empresa Polar, como Gatorade, estamos muy contentos de estarlo haciendo y sobre todo que hemos logrado el día de hoy unos tiempos increíbles que los corredores ya han logrado 30 minutos en 10 kilómetros fue maravilloso. Dice el nivel que hemos tenido y el poder de convocatoria que estamos logrando a lo largo de los años.